Sigue estos pasos para conseguir muchísima experiencia. Antes de empezar no olvides seguirme y dejar tu like para traerles más islas de experiencia. Primero que nada pondremos el código de la isla. Tienen que poner el código en la central ya que reiniciarán la partida varias veces. No olvides poner el código babito para apoyar. Iremos a esta esquina y presionaremos el botón oculto. Iremos al centro y pulsaremos el botón de esta esquina. También lo pueden combinar con el bug anterior que subí. Cuando les deje de dar experiencia solo denle en jugar de nuevo y repitan los pasos. Le mando un saludazo a www.tlow.order2.edits A roquita-guarzoun Y a de-guarzo-sit911